¿Qué fue raza? Bienvenidos una vez más a un video de los DJ y les saluda su compa Luigi Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Muchas gracias por estar en este video Fíjense raza, estaba el otro día viendo el celular en la sala Y me di cuenta de una hamburguesería donde tenían una torta Bueno, es una hamburguesa pero es de carne asada, por eso es que me confundo Pero no, es una hamburguesa de carne asada Vamos a ir a investigar si en realidad está Quieramos en el Facebook Si quieres tú descubrirlo, pues sigue ahí en el video y ahorita vamos a checarlo Así que, ¡vámonos! Hoy estamos visitando nuestros amigos de Wimpy, hamburguesas Les voy a mostrar lo que es la de Wimpy, esta hamburguesa Tiene acompañado de guacamoles, trae tocino, chicha, queso blanco, queso amarillo, jamón, la carne y toda la verdura que lleva la hamburguesa Vamos a darle la hamburguesa Vamos a darle la hamburguesa Por si quieren venir a probarlos Ahí vamos a dar la dirección exacta Quiero presentarles una hamburguesa que lo miré en redes sociales Esta es la hamburguesa carne asada Tal y como la vi en fotografía No tiene filtros Carne asada Pues vamos a introducirnos dentro de la hamburguesa para darles un detalle De que es lo que contiene Trae su aguacatito Salchicha, tocino, jamón, queso amarillo, queso blanco Arroz, arroz, carne asada, tomate, lechuga, cápsula Y los aderezos que pues debe llevar cada hamburguesa Que es mayonesa y mostaza Vamos a ver Oh, está perrona Yo no sé ¿Cómo le voy a entrar a esta hamburguesa con esta boquita que tengo? No me voy a caber Tengo la boca muy chiquita ¿Para qué te digo que no sirve? ¡Ah, está perrona! ¡Ah, está perrona! La carne está bien buena No puede ser, mira eso Quiero llorar ¡Ah, quiero llorar! Está bien buena, mamá No puede ser, la carne está bien sabrosa ¡Ay, Diego! Ya me embarré ¡No puede ser! ¿Y esto? Cristina quiere que les muestre esto Es una hamburguesa Sencilla Ya le dio dos mordidillas Miren Esa es la hamburguesa de Cristina Gracias Y vamos a hacer un lado de la hamburguesa esta Porque también quiero mostrarles a ustedes ¿Cuál es el hot dog chile de California? Este hot dog Este hot dog está hecho con chile de California Miren, si pueden apreciar aquí Trae queso mozzarella y trae una salchicha por dentro del chile Y pues le agregan todo lo que lleva un hot dog Vamos a darle una mordidilla Una mordidita discreta ¿Está? Deli, deli Está sabroso Ya como pudieron ver en el video Pues la neta si estaba bien chacalota Esa hamburguesa de carne asada Todavía se me complica en decir Hamburguesa de carne asada Porque en la neta aquí Nos estamos acostumbrados Aquí es una torta de carne asada Así que Ahí les vamos a dejar exactamente La ubicación de donde se encuentra Para la gente que se encuentra aquí Y tenga la oportunidad de ir Vamos a ver la dirección exacta Para que vayan y lo chequen También yo de la manera que lo encontré Si me metí a Google Lo busqué Ahí nos dijo el Google Maps Cómo llegar Así que pues quiero agradecer A la gente de Winfrey Porque nos atendieron de maravilla La verdad estaba así en esa hamburguesa de asada Fíjate que quiero pedirles un favor Casi no quiero entrar aquí en detalles Pero yo ahí en mi YouTube estudio He revisado y me he dado cuenta Que pues tengo mucha gente que me mira Pero todavía no está suscrito a mi canal Si tú quieres ver más videos Así como este con la familia de los DJs Pues te invito a que te suscribes Ponle ahí Porque tengo mucha gente que ve los videos Pero no se suscribe Así que sin más me despido Ahí se despide su compa Luigi Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!